¡Hola, hola! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy, como están viendo en el título, vamos a hacer aquí un reto en Tower que es manejar con las teclitas, las flechitas, con las cuales yo comenzaba a jugar cuando empecé Roblox ya que no sabía que se podía mover con el mouse. Supongo que va a ser un reto muy difícil, pero lo vamos a intentar, así que pues bueno chicos, vamos a comenzar. Bueno chicos, pues ya comenzamos aquí con una partida y pues al parecer nos tocó este nivel negrito que creo que es demasiado difícil, pero pues bueno, ya se me está empezando a dificultar, eso es demasiado grave. Tengo que estar viendo que, uff, esto va a ser demasiado difícil, lo malo es que no puedo usar el mouse, así que, no, pero, ay Dios, esto va a estar demasiado difícil. Ok, voy a, 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 ¿cómo es eso? A alejar la cámara, muy bien, y ahora sí vamos a ver si aquí es más fácil, Dios, ¿por qué es tan difícil? No puedo creer que yo manejaba así la cámara cuando empecé Roblox, ya que cuando empecé Roblox no sabía cómo manejar esto, y ya pues ahora creo que supongo que es así. No, pero, Dios, es que es demasiado difícil, ¿cómo pretenden que voy a pasar esto? Bueno, a ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Eh, salta. Salta, pero, es que necesito manejar el mouse para mover la cámara, porque si no, no lo voy a lograr. Bueno chicos, he decidido cambiar de torre, ya que el anterior está demasiado difícil, o sea, no sé cómo lo iba a poder pasar. Creo que sí se puede, pero pues, a mí se me dificulta demasiado. Recuerdo que cuando, eh, jugaba Roblox, yo lo que hacía, como no sabía que se podía manejar con el mouse, tipo moverla así, yo me colocaba en primera persona, arreglaba la cámara, alejaba, si la arreglaba mal, hacía lo mismo, y ya. Son recuerdos antiguos, no puede ser. No me pregunten por qué cambié la torre, simplemente la cambié y ya, uf, uf, uf. La cámara ahorita, el ángulo que está la cámara, está horrible. Pero bueno, a ver, salta. Salta, 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 ok, ok, uf, uf, uf. No quiero, no quiero como que pasarla súper rápido, porque me puedo caer, y es lo que no quiero que pase. Ay, no, este nivel. A ver, salta. Ok, salta. Bueno, toca, toca hacer lo que yo hacía cuando estaba aquí en Roblox, bueno, cuando empezaba en Roblox. Que era como arreglar la cámara en primera persona, y alejarla. Uf, uf, la, la, la acerqué demasiado, eso ahí, muy bien. Bien, salta, salta, salta. Uf, ok, ok, ya se me está mejorando demasiado en manejar esto. Aún así está un poco difícil. Ok, ok, este nivel verde es fácil, pero el azul no está nada fácil. A ver, a ver, salta. A ver, que me acabo de dar cuenta que me falta demasiado poco para pasar al nivel 42. Así que vamos a intentar pasar al nivel 42 con este reto. Ok, vamos a arreglar la cámara. Excelente. Y salta, salta, salta. Ah, salta. Ok, ok, este nivel está fácil, solo tengo que manejar bien la cámara y listo, y ya lo puedo pasar normal. Ok, aquí solo... Uf, 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 uf. Ok, ok, eso fue mi culpa. Eso yo sé que fue mi culpa, pero bueno. Ah. Y salta. Ok, no pude saltar. Bueno, no importa. Vamos allá. Y salta. Uf, 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 uf. En serio, está difícil. A ver, para las personas, este reto lo puede hacer cualquier persona. Así que se los... Bueno, los que están en celular, no. Porque pues en celular siempre van a hacer los mismos controles. Y pues, bueno. Pero los que están en computador o laptop o como lo quieran llamar, este reto lo pueden hacer para ver cómo les va. Hay unas personas que todavía manejan así las teclitas. Pues supongo que se les dificulta demasiado. Porque cuando yo empecé en Roblox también manejaba así. Hasta que me dijeron que se podía con el mouse. Entonces yo quedé como... Espera, ¿qué? Y pues ya. Aprendí a manejar con el mouse y listo. Pero, Dios, que ahora se me está dificultando demasiado. Voy a intentar pasar este nivel por lo menos. Por favor, pásalo. Muy bien. Uf, ok, 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 ok. Pasé un nivel por fin. Ok, voy a arreglar la cámara porque... Nada. Nada. Listo, muy bien. Salta. Salta. No, pero... No, íbamos perfecto. ¿Qué pasó? Ok, chicos. Pues ya llegué aquí al nivel morado. Vamos a ver si lo podemos volver a pasar. Ok, ok. Vamos bien. Uf, uf. Casi me caigo. Salta, salta. Uf, uf. Mejor me voy a acercar un poquito más al láser. Aunque tampoco quiero morir. Ok, cambié de torre porque el anterior estaba difícil. O sea, el nivel morado estaba fácil, pero... Pues me morí tantas veces que me estresé. Así que lo siento mucho. Y pues nada, vamos a ver cómo nos va. Miren, estoy flotando. La cámara aquí está horrible, así que la voy a arreglar un poco. Eh, no sé si la arreglé bien, pero bueno. Uf, uf, la alejé demasiado. ¿Cómo se acerca la cámara con la P? La O, la I. La I, I, I. Muy bien. Creo que es la I. Sí, sí es la I. A ver, salta. No, pero... ¡Dios! Ok, ok. Vamos bien, chicos. Vamos bien. No, pero... Uf. ¿Por qué es tan difícil este reto? Perdón si la cámara está como así viendo para abajo. Pero es que este nivel gris toca pasarlo así. Porque si no me voy a morir. Porque no voy a ver bien. Y si no veo bien, pues... Me caigo. Ok, ok. A ver. Salta. 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 Muy bien, salta. ¡Uy! Oh, ok, ok. Salta. Uh, primera vez que logro llegar acá. Tipo en las teclitas. Ok, ok. Muy bien. A ver, aquí tengo que saltar muy bien. Al igual que acá. No, pero... Vamos a ver cómo me va en esta parte de aquí. Porque me interesa demasiado. También coloqué la torre de 5 niveles. Porque de 6, pues no sé. Coloqué una antigua Noob Tower. Pero bueno, a ver. Este nivel rosado es fácil, afortunadamente. Pero el nivel que sigue no es nada fácil. Así que vamos a ver cómo nos va. Ah, no puede ser. Tengo que pasarla desde acá. O sea, lo que me faltaba. Y ahora yo cómo la paso esto. Ah, ok, listo. Dios, cuánto me falta para pasar al nivel 42. A ver, vamos a arreglar esto. Muy bien. Salta. Uh, ok, ok. Lo logré. Salta. Salta. Eh, salta. Lo voy a hacer suave porque... ¡No! Y bueno chicos, ya estoy de vuelta aquí a la parte que, pues, predeciblemente me morí. Entonces vamos a ver si logramos ir acá. A ver, salta. 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 Perdón si digo muchas palabras. What the... No puedo hablar. Perdón si digo muchas veces la palabra salta. Pero es que salta. Ok, no. A ver. Dios. ¡Ayúdame! Yo tengo que lograr hacer esto porque... A ver, este nivel rosado es fácil. Así que... Es fácil. Así que... Lo necesito pasar sí o sí. Tipo este nivel rosado es uno de los... Bueno, vamos a hacer la última oportunidad para ver si logramos pasar esto. Así que vamos allá. A ver, creo que la cámara ahí está bien puesta. Así que a ver. Salta. Ush, ush, ush. Casi, casi muero. Muy bien. Necesito arreglar la cámara. A ver ahí. Mucho mejor. Salta. Lo donde me preocupa es en la parte donde estos cuadros se mueven demasiado porque, pues, en esa parte es casi imposible pasarla de esta manera. Ok, ok. Ya estoy empezando a agilizar esto. Tipo, pasarlo más rápido. Así que eso es algo demasiado bueno. A ver, aquí me morí. Muy bien. Creo que ya se me está haciendo mucho más fácil manejar esto. Ush, aquí... No, pero... Ah. Pero ya estábamos llegando a la parte moviente. Acabo de cambiarte torre y miren el nivel que me tocó. O sea, este nivel rosado es súper difícil. A ver, ponen que aquí tengo que cambiar la cámara así. Casi todos los niveles tengo que cambiarlos como mirando hacia abajo. Cuando tú mueres, la cámara se te hace tipo normal. Pero siempre la coloco como mirando hacia abajo porque así miro mejor. Ya arreglé la cámara. Ahora lo único que me queda es arreglar tipo la cámara moviéndola con las teclitas. A ver, ahí. Uh, miren el nivel que me tocó. Ah, perdón. Así no se mira. A ver, esta parte de aquí va a estarse demasiado difícil ya que esta cosita tiene que agarrarme. Y yo tengo que, pues no sé, mover la cámara todo el tiempo para no caerme porque si no me voy a caer. Y lo sabía. Creo que este nivel amarillo es súper necesitable obtener el mouse porque si no se te va a hacer casi imposible. Pero como estamos haciendo el reto, no lo podemos agarrar. Así que nada que hacerle. A ver, vamos a ver. Ok. Tengo que hacerlo rápido, pero aquí voy a pasar este porque si no, muero. Uh, me acabo de dar cuenta de algo. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Muévete. Muy bien. Excelente. Ok, ok, ok. Esta parte es fácil, pero ya saltar hacia acá es difícil. Uh, lo logré. Lo logré, lo logré, lo logré. Ok, ok. Ahora sí el siguiente nivel. ¿Qué? Creo que este nivel es fácil. Ok, ok. Este nivel es fácil, pero va a ser demorado porque tendré que mover la cámara todo el tiempo. Porque si se dan cuenta son puras curvas. Y esperen, arreglo la cámara ya que... Ok, mucho mejor. Ush, ush, ush. No me quiero caer porque si no tendré que repetir el nivel amarillo anterior. Y ese nivel amarillo anterior es difícil, aunque no lo crean. A ver, salta. De pronto a una persona se le hace mucho más fácil que a mí manejar tipo las teclitas o flechitas, como le quieran decir. Pero a mí sí se me hace demasiado difícil, así que lo siento, banda. Pero bueno, a ver, salta. Ush, no puede ser. ¡No puede ser! Pero pues bueno, chicos, yo aquí voy a dejar este video. No olvides darle un nuevo like, suscribirte, comentar, compartir. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!